Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Soy David Heredia y os traigo otra pieza del álbum de la Juventud, Opus 68, del compositor Robert Schumann. Esta vez es la número 6, titulada Pobre huérfana. Como ya he comentado en otros vídeos, las 43 piezas del álbum de la Juventud datan del año 1848, son sencillas tanto a nivel analítico como interpretativo, de corta duración y fueron compuestas con el objetivo de ser didácticas, es decir, destinadas a aprender a tocar el piano. Espero que durante este vídeo os pueda comentar algunas curiosidades sobre la pieza y, lo más importante, algún que otro detalle que os ayude en vuestra interpretación de la misma. Esta pieza de carácter típica del Romanticismo está escrita en la tonalidad de La menor, como no podía ser de otra manera con un título como Pobre huérfana. Schumann tenía una gran capacidad de transmitir, a través de sus obras, diferentes sentimientos, atmósferas o entornos. A través del modo menor de la línea melódica y de las texturas, así como de otros parámetros, usados en esta pieza se transmite un aire de tristeza, desarraigo e incluso ternura. Al ser una obra romántica, la base del análisis será la armonía y a partir de ella nos centraremos en el fraseo y la forma de la obra. En esta primera frase, que he llamado A1, se establece la tonalidad y el material protagonista. Abro paréntesis. Más adelante os explicaré el por qué la sección no tiene letra, como acostumbro a hacer en mis análisis, sino que se llama primera sección. Cierro el paréntesis. Como decía, la frase es anacrúsica con un dibujo mayormente lineal de grados conjuntos. La línea melódica de la frase asciende y desciende en un vaivén empezando y regresando a la tónica. La mano izquierda se encarga de hacer el acompañamiento de carácter muy acórdico, es decir, homofónico. De todas maneras la textura es de melodía acompañada, de forma predominante. Una característica importante del personaje principal es su estructura. La frase tiene ocho compases y está formada por dos semifrases simétricas y además paralelas, ya que se construyen desde el mismo inicio melódico. No obstante, la estructura que esconden cada una de las semifrases es igual, formando el proceso compositivo denominado como método 1-2-3. Lo cual genera, como siempre os digo en los vídeos, una proyección hacia delante. Vamos a comprobarlo. Tenemos una primera idea musical, la principal de la obra. Esta se repite con una breve modulación al relativo mayor y parece que intenta alcanzar algo. Y ahora, con una mayor extensión, llega a su objetivo, a la semicadencia, con un dibujo melódico descendente y cadencial. Lo mismo ocurrirá con la siguiente semifrase. Se escucha de nuevo el inicio del protagonista. Se repite con la misma modulación al relativo do mayor. Y por fin la frase se cierra, terminando ahora con una cadencia auténtica, a modo de respuesta o consecuente de la anterior semifrase. Suelo hablar de la estructura al final del vídeo, pero en este caso, como ya había sucedido en otros vídeos del álbum de la Juventud de Schumann, necesito hacerlo ahora mismo. Al tratarse de una pieza muy breve, que no modula sino que está todo el rato en la menor y que además contiene una doble barra, tenemos las características necesarias para decir que estamos ante una estructura clásica muy típica. Se trata de una forma binaria recapitulada e iremos viendo a lo largo del análisis sus detalles. La estructura contiene una frase A1 que se repite dos veces, aunque en este caso no se repite, sino que solo se escucha una vez y llegamos a las dobles barras del compás 8. Después aparece una frase B1, cuyas características comentaremos más adelante, para acabar con una reexposición o recapitulación de la frase A1. Y todo esto se volverá a repetir. Normalmente veremos dobles barras de repetición, pero en este caso las frases simplemente se repiten, al menos la B1 y la A1, porque se vuelven a escribir. He anotado arriba en la diapositiva el esquema de la estructura binaria recapitulada para que conforme vaya avanzando el vídeo podáis ver en qué punto estructural de la pieza nos encontramos. Vamos a ver ahora la armonía de esta primera frase que es bastante sencilla. La única dificultad la encontramos en el inicio. Como ya he comentado, al inicio de ambas semifrases se produce una breve modulación a la tonalidad relativa que se puede cifrar como una dominante secundaria del tercero, es decir, el tercero de la es do, la tonalidad relativa de do mayor. Y lo cifraremos como una dominante secundaria porque la obra vuelve enseguida a la menor. Más allá de eso, es interesante destacar los segundos grados con séptima diatónica en los compases 3 y 7, que anteceden en ambos casos a la semicadencia y a la cadencia auténtica respectivamente. Al ser una sintaxis armónica tan vertical, no hay mucha dificultad a la hora de establecer los acordes, ya que prácticamente todas las notas de la partitura son reales. De las distintas notas de adorno, la mayoría son notas de paso en la melodía. No obstante, hay una interesante para destacar. Se trata de la escapada que se produce en el compás 8. Digo que es interesante porque se trata de un giro melódico típico de muchos finales de frase, en el que sobre el acorde de dominante, en este caso séptima de dominante, mi, sol sostenido, si y re, aparece el do, la mediante de la tonalidad, escapando para acabar resolviendo en la tónica. Después de escuchar la frase A1 y que aparezcan las dobles barras, surge la siguiente sección, que se inicia con la frase B1. Esta doble barra tiene una función estructural y es la responsable de que la forma sea binaria. Es por ello que, como decía al principio del vídeo, he utilizado una nomenclatura distinta a la indicación que hago habitualmente con letras de las secciones A, B, C, etc. Ahora las he denominado como primera sección y segunda sección. La razón es por la propia estructura, que al estar en la misma tonalidad, no permite utilizar letras distintas, ya que ello implicaría secciones con distinto y nuevo material melódico, y también tonalidades distintas. En esta estructura, la frase B1 tiene siempre un carácter de transición, ya que su función es la de llevarnos del personaje principal A1 hacia su repetición. Para ello, vamos a entender primero cómo se construye este fragmento. Texturalmente hablando, tengo solamente dos elementos distribuidos en tres voces. Por un lado, tenemos una pedal de dominante que aparece en el registro medio y se va pasando de una mano a otra, esta acumula tensión que necesitará resolver. Vaya que esta frase nos va a conducir directamente a la resolución cuando reaparezca la frase B1. Por otro lado, las otras dos voces, la inferior y la superior, se mueven a terceras paralelas, por lo que representan una misma idea musical o plano sonoro. Pero el detalle más importante reside en la voz inferior. Esta se construye sobre las notas MI, FA sostenido, SOL sostenido, LA, que son básicamente la escala menor melódica en su forma ascendente. ¿Y qué hace ahí esa escala? Pues aportar más tensión, porque si en un modo menor utilizas una escala menor melódica, le estás dando una sonoridad mayor. Y siempre, aquí viene la característica más importante, esta escala aparecerá en contextos de dominante. Es por ello que el uso de esta escala acumula más tensión en esta frase B1 y al final se convierte en un fragmento en donde hay una extensión de un solo acorde y función de dominante. Por tanto, toda esta inestabilidad y direccionalidad de la frase nos conduce hacia la semicadencia del compás 12. Como salta a la vista, el material melódico y rítmico de la frase B1 no es nuevo, sino que sigue siendo el mismo que el de la frase A1. Esto es típico de las estructuras binarias recapituladas. A partir de la anacrusa, con dos semicorcheas seguidas de corcheas, se crea todo el material de la frase B1. Mantiene su rítmica, pero también la interválica, ya que es mayormente movimiento por grados conjuntos. Tras la frase B1 como fragmento de tensión, la resolución nos lleva a la recapitulación de la frase A1 inicial, dando así coherencia y sentido a esta estructura binaria recapitulada. La frase es exactamente la misma. La misma repetición exacta nos encontramos con las frases B1 y A1. Como decía antes, la repetición se produce porque literalmente vuelve a copiarse estas frases, pero se podrían haber escrito entre dobles barras de repetición. Para terminar, os dejo este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal de la pieza. Como ya hemos comentado, la estructura binaria recapitulada es típica de piezas breves, aunque también la podemos encontrar como forma de secciones de estructuras más grandes, como es el minueto, el esquerzo o un tema del tema y variaciones. Esta estructura se caracteriza por presentar dos secciones claramente divididas por unas dobles barras, normalmente de repetición, aunque en este caso eran dobles barras normales. De esta separación procede su nombre de binaria. El modelo de la estructura lo tenéis ahí escrito en negrita debajo del título de la diapositiva. Pero ojo, porque en ocasiones esta estructura no tiene las dobles barras, sino que en la partitura, como ha ocurrido en esta pieza, aparecen simplemente las frases escritas de nuevo, ya sean exactamente iguales o variadas. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis.